Hay cosas que haces todos los días y te están sacando acné y tú ni sabías. Hola y hola, yo soy Tania Huesca por si todavía no me conoces. Y desde este momento yo voy a convertirme en tu mejor amiga en todo el mundo. Y como tu mejor amiga te voy a contar las cosas que estás haciendo y te están sacando acné. Porque yo las hacía y ahora voy a compartir contigo mi sabiduría. Porque quiero que tengas una carita perfecta y fabulosa esa piel que siempre has soñado. Lo primero es no tomar agua. Sí, tan simple como no tomar agua te va a provocar acné. Porque si no tomas agua tu piel se empieza a resecar y al estar seca empieza a generar aceites. Estos aceites tapan tus poritos y te provocan acné. Así que hay que tener la pielecita bien hidratada, tomar tus dos litros de agua al día y vas a ver la diferencia. Y no solamente en el acné, tu piel se va a ver mucho más linda, te lo juro. Dos, comer mal. Y este yo sé que les va a doler, pero los chetos, los taquis, toda la fritura, la comida con grasa, los lácteos, chocolates, leches, pasteles. En general en tu alimentación las harinas, azúcares procesados y grasas procesadas pues te van a provocar acné. Así que es que hay que evitarlas. Y esto no solamente te va a ayudar a verte mejor, te va a ayudar a sentirte mejor. Nos tocó soportar. Tres, tu celular. Pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Bueno, este aparatito que lo ponemos en la mesa, lo dejamos por aquí, lo dejamos por allá, se nos caen en la bolsa, lo agarramos, lo dejamos, lo traemos todo el día con nosotros. Se llena de bacterias por todos lados. Y luego tú agarras y te lo pegas, te pegas todas esas bacterias a tu carita. Cuatro, tu cabello. Si tu cabello es muy graso y siempre lo tienes en la cara o tienes plequito, te va a provocar acné. Procura traerlo muy poco tiempo sobre tu cara o recogértelo porque de verdad esa grasita se te queda en los poros y ya sabes. Cinco, tu skin care. Este puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Si no tienes una buena rutina apta para tu tipo de piel, te va a sacar acné. No, compres productos solamente porque están virales, consulta con tu dermatólogo antes. Seis, tu maquillaje. Lo mismo que con el skin care, algunos productos tienen ingredientes comedogénicos. Y estos se sacan acné porque tapan tus poritos. Así que en el maquillaje también es importante comprar productos que sean aptos para tu tipo de piel. Si te gustaría un video donde te recomiende maquillaje para piel grasa con tendencia a acné, deja tu like. Siete, la funda de tu almohada. Este es recomendable cambiarla al menos cada tercer día. Porque con el paso de los días va acumulando bacterias. Aunque tú te acuestes con tu carita recién lavada, durante el día le cae polvo, le caen bacterias y es malo para tu piel. Ocho, tocarte la cara. Estarte grabando la cara todo el tiempo durante el día, sin lavarte las manos, obviamente pues con tus manos sucias. Pues estarte pellizcando los granitos te va a provocar acné. Además de marcas y manchas. Lo mejor es que durante el día dejes a tu cara hacer, no la toques, no la estés agarrando, no le hagas nada. Tú déjala vivir en paz. Nueve, tus brochas. Igual con el tiempo van acumulando bacterias, hay que estarlas lavando con frecuencia para que no estén sucias y no te provoquen acné. Y si tú tienes piel ya con acné, lo mejor es que las laves un día sí, un día no, un día sí, un día no. De preferencia todos los días. Porque el acné que ya tienes te lo estás volviendo a recontagiar. En estos casos hay que tener muchísima higiene. Diez, tus hormonas. Lleviéndonos a temas que no nos corresponden un poquito más médicos. Tu ciclo menstrual o desbalances hormonales te pueden provocar acné. Yo lo viví y no está chido. Si ya probaste muchas rutinas de skin care, ya fuiste con varios dermatólogos y nada te funciona. Lo ideal es que visites un ginecólogo porque tu problema podría ser hormonal. Once, el sol. Broncearte, quemarte con el sol te va a provocar acné. Porque esta quemadura te va a resecar la piel y esa resequedad va a generar sebo y te va a provocar acné. No hacer bien tu rutina de skin care. No lavarte la cara por las mañanas, no lavarte la cara por las noches, irte hacia dormir, andar así por la vida con la carita sucia te va a sacar acné. Hay que lavarnos bien la carita todos los días. Sobre todo si tú ya tienes un problema de acné. Cuéntame en los comentarios cuál de estas cosas haces más. Y si hay algún tema del que te gustaría que habláramos. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado. Si fue así no olvides darle like y suscribirte. Compártelo con tus amigas porque entre bonitas no tenemos secretos y seguramente alguna le va a ayudar mucho. Nos vemos en el próximo video, yo te mando un beso. Bye, suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!